... Estamos haciendo la primera encuentro de Región Norte, de todos los que nos nuclean, somos los jueces contravencionales. Esto es producto de la jornada de Mar del Plata que vivimos últimamente, en el cual se va a crear la regionalización dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros queremos dar el puntapié inicial, siendo Zona Norte, el primero que arranca con la regionalización. La idea de esta reunión y este desayuno de trabajo es que realmente nosotros podamos aunar los criterios que vive la región, porque compartimos las mismas dramas sociales y la misma problemática social. Entonces la idea es que una vez por mes podamos juntarnos y debatir y armar criterios comunes. Si vamos, como por ejemplo nosotros venimos de un congreso de Chile, de seguridad vial, que lo tuvimos la semana pasada, y entonces esa vivencia que tuvimos la queremos compartir con nuestra región. ¿Para qué? Para valorizarnos un poco más entre todos. A su vez queremos compartir con nuestros colegas es el lanzamiento exitoso que tuvimos del primer curso de reeducación vial, que es el primero en la provincia de Buenos Aires. Y ya lleva cinco meses de práctica, con el cual ya pasaron por este curso de reeducación vial aproximadamente 500 infractores sancionados que está destinado a este curso de reeducación vial a los que por sentencia en falta graves, alcoholemia y reincidencia fueron sentenciados como tales. Y la verdad que también esa vivencia la queremos compartir con las demás municipalidades, con los demás juzgados de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San Escobar, Pilar, viene la gente de San Martín, viene de 3 de Febrero, vienen juzgados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para mostrarles la importancia y cómo fueron los resultados de ese curso de reeducación vial. Porque desde Tigre, con la directiva que tenemos nosotros de nuestro intendente, que es trabajar fuertemente, bajar los índices de mortalidad en lo que es la vía pública, creemos y estamos enrolados dentro de la política de Estado que dice que si bien la sanción monetaria es importante, lo importante también es la parte de educación. Porque lo que viene estudiando Europa, que ellos sí pudieron bajar los índices de mortalidad, que tenemos dos efectos, uno es mediato y otro inmediato. Como las muertes son hoy, mañana, pasado, el inmediato es tratar de bajar el índice a través del cobro de la multa. Pero el mediato, que es a largo plazo, es solamente la educación y la capacitación. La única forma que vos puedas crear el cambio de paradigma en una sociedad es a través de la educación, porque es la única forma que concientiza y crea el hábito. El cobro de la multa es algo inmediato, pero lo que perdura en el tiempo es la educación. ¿Qué es lo que está faltando hoy? Yo creo que el problema vial no es un problema ajeno. El problema vial está dentro de un contexto social. La Argentina está atravesando una etapa en la cual necesita que todos aboquemos nuestros esfuerzos en pos de la capacitación, la educación, el trabajar en función de ordenar una sociedad, que hay que trabajar mucho. De entrada agradezco la invitación a la participación, porque esto es fundamental en la continuidad. Acá no hay límites, no hay partidos. Se está defendiendo algo que es fundamental, que es la vida humana. Acá lo que nos interesa es analizar los elementos necesarios para que podamos evitar los accidentes de tránsito y así poder prosperar en la conducción y seguridad. Es fundamental la unificación de los criterios de los distintos partidos, porque no hay partidos. Es una consecución y tenemos que tener un criterio uniforme para poder dar los elementos necesarios de contención. No solo el conductor responsable que tiene que asumir su conducta y responsabilizarse por ella va más allá de si paga o no paga una multa, va por las consecuencias de su actuar y el andamiaje que, como autoridades, como funcionarios, debemos dar para que eso se dé. Cumplimiento de las leyes, infraestructura necesaria e ir viendo y analizando cada uno de los factores que está impidiendo que se pueda achicar el nivel de accidentología. ¿Por qué? Porque los accidentes no son casuales, son causales y tenemos que ubicar siempre cuáles son las causas de los accidentes, las responsabilidades de nosotros como conductores y las responsabilidades de nosotros como funcionarios y, obviamente, asumir las consecuencias de uno y otro con respecto a la implementación de las estructuras necesarias para evitarlos. Hay una forma muy fácil de evitar pagar una multa y es cumplir la ley. O sea, y cumplir la ley no solo, no estamos hablando de infracciones puntuales, cumplir la ley el nivel de alcoholemia, la toxicidad no solo con el alcohol, la responsabilidad quiero tomar, me gusta tomar fenómeno, conduce otro o toma un taxi. O sea, son responsabilidades de vida que tenemos que empezar a tener de vuelta y que a través de los años 5, 10, 20, 30, se fueron dilatando. O sea, son responsabilidades de vida que tenemos que empezar a tener de vuelta